Señores, muy buenas, después de mi último vídeo de PlayStation 4 en el cual hicimos esta modificación fantástica, una entrada USB tipo C Hoy, buena gente, volvemos una vez más a PlayStation 4 sobre, bueno, la supuesta nueva imagen para el exploit 900 de PS4 Que se ha compartido para que, bueno, os voy a informar bien por si habéis obtenido información errónea en algún lado Ya que me lo habéis tuiteado, que había salido una nueva imagen para el USB y tal, ¿no? En verdad es la misma, esta imagen que se ha compartido desde GBA Temp, pues, un usuario la ha compartido y, bueno Lo único que tiene esta imagen, que ha sido modificada, es que te elimina esa notificación que es causada por el error del sistema de archivos XFAT Que desde el USB, ¿no? O sea, este USB no te va a dar más estabilidad, no te va a funcionar mejor Ya que el código del hack, del exploit, sigue siendo el mismo, así que no vas a mejorar ninguna inyección de exploit Ni mucho menos, eso sí, lo único que hace es eliminar la notificación Si os fijáis en el exploit que teníamos, bueno, en el USB que la gente había, pues, hecho, ¿no? Esa imagen, pues, cuando te metías el USB, pues, saltaba esa notificación Que, bueno, que el sistema de archivos de este almacenamiento, no sé qué, no sé qué hostias Y luego, pues, desaparecía En este caso, con esta imagen, si la descargáis, pues, lo único que tenéis que hacer es flashearla en vuestra computadora A través de Win32Disc, es la mejor opción que tenéis Lo más fácil, pam, un botoncito, flasheada Y listo Si la ponéis en vuestra consola y ejecutáis el hack con esta nueva imagen que este usuario Os ha compartido, lo único que aparece, como está viendo en pantalla, es que la notificación Ya, de ese error, pues, no salta ¿Vale? La estabilidad es la misma A veces funciona la primera, a mí me está funcionando prácticamente siempre la primera La verdad que tengo suerte Y, pues, no salta notificación Simplemente eso Lo que luego te va a pedir, obviamente, pues, que desconectes el USB y tal En el tema de desconectar USB, si da para la gente que no le guste Hay este tipo de cables ¿Vale? O, ya, si quieres gastarte, pues, un poco más Un par de euros más Pues puedes pillarte un dock con botoncitos que se puede desconectar o no O apañarte uno casero, etcétera Aquí ya hay muchísimas opciones Yo soy más de plaquitas S2 Mini O Raspberry Pi Cero W Me gusta más, ya que es el tema, pues, es mucho más personalizado Mucho más de cacharrear Te lo personalizas tú a tu gusto Y no tienes que estar esperando a ningún host que publique nada ¿No? Te lo haces tú mismo Saca Nogogen Te lo metes en la plaquita Listo ¿No? Y la cosa es fantástica Una cosita más que quería mencionaros, obviamente Creo que es bastante interesante para los que flasheen esta nueva imagen Es que cuando la flasheas, ya que este usuario la ha modificado Que solamente, pues, con esta XFAT, con este hack Se flashea solamente una pequeña partición muy pequeña del USB ¿Qué significa esto? Pues que si tú pinchas el USB y utilizas cualquier programa O desde Windows, utilizando Diskpart O cualquier otra aplicación Puedes darle formato a la otra partición que tienes libre en tu USB Este mismo que tiene el hack Y lo puedes utilizar, pues, también para instalar archivos PKG Como es mi caso Por ejemplo, meto un archivo PKG aquí Y desde este mismo USB que utilizo para hackear la consola Pues también lo utilizo para meter archivos O sea, te queda casi todo el espacio Ya que esta partición del XFAT Que inyectamos el hack en la consola Pues ocupa muy poco espacio Tienes prácticamente el resto de todo el USB Para meter archivos PKG Y seguir instalando cosas en tu computadora Es un tip que os doy por si nunca lo habéis utilizado de esta forma Pues podéis crear una partición extra XFAT Y utilizar este USB Pues de forma doble en este caso Pues para el hack Y para instalar archivos PKG Pasar cosas a través de USB Y cualquier otra cosa Así que nada Espero que os haya gustado este vídeo Cualquier duda Cualquier comentario Es siempre bienvenido Like a este vídeo si os gustó la información Que tengáis un buen día más tarde Y nos vemos en el próximo vídeo